¿Qué es el ganadero de la agricultura? Marco Gigú, director de agronegocios del Plata, observó que hay diferentes visiones respecto de la ganadería. Gigú vaticinó un nuevo crecimiento de la agricultura en otras regiones del país, fuera del núcleo agrícola tradicional, ya que el ganadero necesita tener un agricultor al lado. Hay sistemas que no están del todo pulidos, pero se van a desarrollar aún más, afirmó el empresario. Hay quienes prefieren el corral por la mejora en los precios finales y en la creciente demanda de este tipo de ganado, pero sigue habiendo otros que prefieren la terminación a pasto porque es un nicho que también sigue teniendo sus preferencias. Digamos, acá hay un montón de empresas que están ofreciendo soluciones en pastura, más productivas, más eficientes. Pero sin duda, desde el punto de vista de la agricultura, hay mucho para poner. Los sistemas agrícolas pueden dar muchísimo más de lo que dan hoy. Y si uno mira al Uruguay, a mí no me fue bien con la experiencia, o no me fue como pensaba con la experiencia en el noreste. Me parecía que la agricultura iba a estar más fuerte allá y retrocedió porque, bueno, cambiaron los precios, los mercados. Pero realmente Uruguay tiene muchas zonas donde puede producir mucho más, puede producir mucho más grano, puede producir de manera mucho más intensa y puede interactuar mucho más con una ganadería que en esa zona es más pujante. Uno recorre acá y realmente no hay demasiado ganado. Acá el ganado en general está en corrales, el resto del campo está en agricultura. Me parece que hay muchísimo por hacer y, bueno, eso también es interesante. Probablemente los precios que hoy se dan tanto para ganadería como para agricultura, pero contigo me concentro en tema agrícola, no se vayan a dar por mucho tiempo más. La guerra no va a extenderse indefinidamente. Y hace un rato hablaba con mi colega Eduardo Blasina y él me decía, mirá, dice, yo creo que el novillo a casi 6 dólares puede bajar ahora a 5.10 si es que baja y es un flor de precio. Y la soja de 600 y pico puede bajar a 520, 530 y si queda ahí es flor de precio también. ¿Esa visión también tenés tú? Sí, yo venía viendo, por lo menos había muchos informes que mostraban que la producción estaba, digamos, como que la demanda estaba más fuerte que la producción. Y han venido buenas cosechas siempre. O sea, en los últimos años en general ha habido buenas cosechas. Quizá esta de Brasil este año es un poco más... Pero no demasiado tampoco, o sea, no ha habido grande fracaso. Me parece que la tensión entre oferta y demanda, la demanda de una población mundial que crece, pero la demanda agregada de biocombustibles, casos como el de Estados Unidos, que quiere poner más biodiesel en su diésel, son realmente muy difíciles de abarcar. Va a ser falta más producción. Yo diría que lo más complicado para adelante puede ser que el mundo se dé cuenta que lo fuerte que es una guerra o algo por el estilo y diga, bueno, hay muchos de los temas que nosotros nos planteamos como fundamentales ambientalmente. Bueno, eso no es así porque en realidad esto es mucho más grave. O sea, uno cuando escucha que cerraron en Alemania las centrales atómicas y le compran gas a Rusia, pero ahora no le van a comprar por todo lo que está pasando, se da cuenta de que a veces la realidad es más fuerte que ciertas quimeras que se plantean en el mundo. No es que el tema ambiental no sea importante, no es que... Yo no sé si el efecto invernadero es un tema que lo está generando el hombre o no, pero claramente es algo que está pasando. Tampoco sé si el hombre lo va a cambiar y tampoco estamos salvando al planeta. El planeta se va a salvar solo. Los humos pegarán un estornudo y nos sacará a nosotros y va a seguir. Los que tenemos que salvarnos somos nosotros. Pero cuando uno ve lo que pasa en una guerra, realmente se empieza a pensar, bueno, si cambian las condiciones del mundo, hacia dónde va, los desafíos, los biocombustibles, eso sí puede ser, digamos, que cambie drásticamente la demanda. Si no, da la impresión de que por unos años la situación es bastante buena. El otro tema es que los costos suben a veces más rápido de lo que suben los precios. Y bueno, ahí el productor tiene que tratar de usar todas las herramientas que tenga a su alcance y en tecnología hay muchas para que eso no lo afecte tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!